Recuerda suscribirte al canal si aún no lo estás y activar la campana de notificaciones para que no te pierdas ningún vídeo y ahora sí continuamos con el vídeo del día de hoy ¡Hola, hola Cleon! Espero que estén bastante bien y estamos de vuelta en Ocarina of Time 3DS y vamos a continuar con la historia después de haber pasado el templo de... bueno, no el templo de la sombra, sino como Link niño, fuimos debajo de lo que es Kakariko por el pozo y ahora como Link adulto debemos de regresar al mismo pueblo y se supone que va a aparecer una escena así es, vamos a ver qué es lo que está pasando aquí LOL, se ve mucho mejor que en el 64, cómo se está quemando o sea, está todo muy muy dañado ahí está Shake vamos con él, a ver qué nos dice atrás Link LOL, ¿qué fue eso? con el poder de la mente no, mentira está lloviendo y al parecer algo invisible LOL, lo mandó a volar ahí se vio que lo mandó a volar más lejos, pero bueno es como una sombra como tal saco la espada ¿para qué? quién sabe si ni siquiera puedo verlo pero va de... oh, va de regreso no, dice no, no puedes hacer nada oh, tenía nada más como tres corazones no me mata o si esperemos que no ay, me pica mi nariz pues parece que ya pasó no nos mató por suerte parece que está recobrando el conocimiento Link, ha sucedido algo terrible el espíritu maligno de la sombra ha escapado Impa la ley del Takakariko había encerrado el espíritu en el fondo del pozo Impa es la protectora de Zelda con la que huyó pero el poder del espíritu aumentó de tal manera que rompió el sello del pozo y se escapó el pocillo creo que Impa ha ido al Templo de las Sombras para intentar sellarlo de nuevo pero solo y sin ayuda corre peligro Link, Impa es una de las sabias destruye el espíritu maligno de la sombra y sálvala encontrarás la entrada al Templo de las Sombras en la parte trasera del cementerio de este pueblo me temo que yo no puedo hacer más que enseñarte la melodía que te conducirá al Templo de las Sombras esta melodía te llevará a la oscuridad infinita capaz incluso de absorber el tiempo escucha esto el Nocturno de la Sombra una nueva canción una nueva melodía geniales son hermosas todas las melodías vamos a tocarla ahí está para no equivocarnos que no diga en serio no puedes aprender de esto y bueno no olviden dejar su like y su comentario si les está gustando estos videos y esta serie estoy tratando como pueden darse cuenta de ser mucho más activo y también en un ratito voy a saludar a algunas personas que han comentado los videos anteriores aunque aún falta por subirse creo que uno o dos videos si no me equivoco de esta serie de Ocarina of Time has aprendido el Nocturno de la Sombra pero en este voy a saludar a los que han comentado hasta el momento y así iré consecutivamente y así iré consecutivamente yo me quedaré aquí y cuidaré del pueblo cuento contigo Link cuentas conmigo pues muy bien no me quedaré otra al parecer otra vez usa la castañuela vamos a quitar la lluvia más bien vamos a hacer de día canción del tiempo no donde está de la tormenta LRA bien para quitar esto y a ver si ahorita podemos hacer de día porque antes quiero hacer otra cosita ah pues no no me deja bueno vamos a ver si podemos hacerlo de una vez que muchos me lo comentaron me lo pidieron es que consigue la espada Goron y obviamente pues a mi también me interesa conseguirla pero antes debemos de hacer bueno debemos de hacer muchísimas cosas para tener la espada Goron y hay algunas que son con límite de tiempo pero primero vamos a empezar despertando a este querido amigo porque también hace poquito nos salió este cuco de bolsillo al cual no le hicimos mucho caso pero es necesario para uno de las tantas cosas que debemos de hacer para tener la espada Goron que diantre será posible ya ni se puede dormir ha sido dado malo gracias ya puedo volver al rancho hurra 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 pues ya vete saquese a su rancho hijo del maíz después de eso debemos de venir con la chica que nos dio al cuco de bolsillo en su momento y la tormenta sigue y sigue a ver y le enseñamos a el cuco que bien el cuco parece estar contento debe de haber despertado un tipo extremadamente perezoso pues si realmente si estás hecho para cuidar cuco si te interesa te daré un cuco exótico y valioso se llama Kohiro o Kohiro bueno Kohiro vamos a decirle y era de mi hermano su cuerpo azul es muy bonito es raro pero desde que mi hermano se fue Kohiro no cacarea quieres quedarte con Kohiro si si quiero che a diferencia de otros cucos Kohiro apenas cacarea lleva Kohiro al punto de marcado con una rayita en la pantalla del mapa quizá encuentres a alguien que conozca a este pájaro bien o sea en el mapa me dice hacia donde tengo de llevar a Kohiro y bueno es lo que vamos a hacer los primeros pasos en este en este episodio van a ser los primeros pasos que vamos a hacer los primeros para poder conseguir el como que va con un poquito de lajo es mi imaginación supongo que la lluvia vamos a hacer los primeros requisitos para poder tener la espada Goron y entre ellos debemos de ir a al bosque perdido a Lost Lost Woods así que vamos para allá justo está amaneciendo pues sí parece que la ha ferido por la lluvia una disculpa bien ya se cansó Epona le di con todo y ahí está vamos para allá vamos para allá y si no me equivoco de todas formas aquí tengo como los pasos a seguir por si me llego a olvidar de alguno no lo vamos no creo que lo acabemos en este a ver ya bájate oh detente ahí está no creo que lo acabemos y que consigamos la espada en este episodio les soy sinceros pero podemos ir empezando y se puede llamar rumbo a la espada Goron o algo así extraño consiguiendo la espada Goron ahora si no me equivoco la otra vez vi en un video que una forma rápida de llegar era sujetándonos aquí vamos a subir y a ver si no sé si en el minimapa se alcanza a ver pero yo no yo no alcanzo a verlo y miren debemos de venir aquí con esta persona que está muy triste de hecho no sé si recuerdan esta persona estaba en Kakariko y después de 7 años está aquí muy triste y solo y este es el dueño de Kohiro porque solo un tipo bueno como yo puede domesticarte eso quiere decir que tú debes de ser una buena persona si estoy seguro no puede ser de otro modo por favor señor buen tipo por favor lleva esto a la vieja de la tienda de pociones de Kakariko ten en cuenta que desaparecerás si tardas demasiado así que apresúrate vean aquí nos pone el límite de tiempo para poder hacer todas esas cositas vamos a decirle bueno un champiñón extraño como los de Lee como los de Lee como los de Mario fresco como este no tardará en echarse a perder vean la tienda de pociones de Kakariko luego está marcado en la pantalla del mapa con una flecha a lo cual no alcanzo a ver pero bueno nos dan 3 minutos para hacerlo así que debemos de apurar apurar el paso solo 3 minutos siento que es muy poco a ver creo que me puedo agarrar ahí no y ahí si puedo a la cuerda perfecto vamos a salir al cabo tenemos a Epona aquí al lado y debemos de regresar a Kakariko en menos de 2 minutos 35 segundos poquito más poquito menos vamos para allá es de noche pero no importa no pasa nada vamos Epona dale 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 yo sé que tú puedes creo que puedo saltar por ahí vamos a hacer el intento si no perderemos valiosos segundos dime que brincas no brinca maldita sea a ver vamos de regreso pues vamos vamos ya esto está amaneciendo y no podemos llegar estos son los 2 minutos más raros de la vida a ver aquí se detiene no pero déjame bajar ahí está cante el gallo no es el nuestro porque ya se lo dimos a su dueño rápido 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 teren teren ah rayos sigue viéndola pero no importa vamos rápido teren 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 wow esto cada vez va más extraño y también va así porque yo lo metí de por sí los gráficos no son los gráficos del nintendo 3ds estos son en 1280 x 720 estos gráficos que ustedes están viendo y los del 3ds pues no son estos son mejorados también por eso va con un poquito de enlaje esto así que no me culpen es para que se vean mucho mejor los gameplays porque si no se vería todo muchísimo más pixeleado y aquí nosotros lo estamos viendo completamente HD muy bien ya estamos aquí en la tienda de pociones voy a guardar el progreso antes que nada y voy a hacer un pequeño corte porque mi computadora está como a tope muy bien ya estamos de vuelta vamos a darle continuar a ver continuar listo y vean en 2 minutos llegamos aquí que horror tan misterioso que tienes ahí ok vamos a sacarla perdón sacamos aquí el hongo si será mira que ir a meterse en el bosque ya veo dame eso rápido si es un gatito tigres tigrecito o algo ahí extraño muy bien se van las luces regresan si ves a ese tonto dale esto es la medicina más potente que he hecho sin embargo no tiene ningún efecto sobre los monstruos medicina rara no sabes que ocurre entre esta señora y el tipo S pero llévala al bosque perdido la ubicación del joven rufián que la quería está marcada con una flecha en la pantalla del mapa dile que no hay remedio que pueda curar la locura será verdad ok aquí no nos dan límite de tiempo al parecer así que podemos ir con un poquito más de calma a como en un principio que tenemos tres minutos exactos y voy a hacer un corte para poder llegar hasta allá lo hubiera hecho mejor en el momento que pausé así que van a haber dos cortes no importa pero cuando ya estemos allá para que no sea tan tedioso pues nos vemos muy bien estamos de regreso justamente entrando y supongo que debe estar en el mismo lugar en el que lo encontramos al rufián misterioso así que vamos para acá y justamente aquí debe de aparecer una niña en lugar de ese hombre misterioso el chico ese ha desaparecido solo los kokiri pueden entrar en el bosque sin perderse los demás no regresa lol se convierte en estalfos por eso el chico ya no está o sea el chico ya se convirtió en un estalfos pues que triste vamos a darle entonces a esta chica no nos queda de otra ese tipo ya no está por aquí solo los kokiri pueden entrar en el bosque sin perderse los demás no regresan todos se convierten en estalfos así que ese tipo ya no está aquí solo queda su sierra jeje ese remedio está hecho de chapillones de bosque tienes que devolverlo sí entregaste la medicina rara y recibiste la sierra del furtivo ese joven rufián debe haberlo olvidado llévala al lugar marcado con una flecha en la patria del mapa puede que una sierra como esta le sea de utilidad a alguien quieres convertirte en monstruo no gracias pues que triste que el rufián se haya terminado convertido en un estalfos aunque por lo menos fue feliz por un momento ya que pudo estar de nuevo con su querido amigo kohiro quiero pensar eso que al menos se convirtió en un estalfos fue un estalfos feliz espero que no se haya comido a kohiro o algo así no creo o quien sabe no se si los estalfos comen personas o animales pero bueno vamos ahora para acá y de hecho si me marca en el mapa pueden ver ahí unos puntitos que están parpadeando al lado izquierdo del minimapa ahí es donde tenemos que ir ahora vamos para allá y yo creo que quedaríamos en la parte en la que esta persona nos da cierto objeto para donde es es más lejos lol eso está allá creo si 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 es ahí al fondo al fondo del todo hay brinquito de hecho nunca he ido para acá por eso no se ve explorada esa zona pero hoy es el día en el que vamos a ir aunque creo que es más hacia acá si es para acá ya lo vi ya lo vi el valle gerudo que me encanta la canción también de este valle gerudo gerudo vale o como sea que se pronuncie en inglés no soy un experto vamos para allá rápidamente y bueno aquí es donde debemos de venir que es el valle gerudo obviamente necesitamos epona el brinquito genial para poder accesar a la parte a la que debemos de continuar pensé que iba a ser más complicado o que iba a estar más presionado pero no creo que también comentando uno se libera un poco de la tensión del tiempo y todo eso además de que lo hicimos pues bastante bien vamos a venir aquí y aquí un enorme salto podemos usar el gancho pero es más épico con epona ahí está bien 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 aquí bajamos y esta persona recuerden no sé si recuerdan que estaba haciendo ahí trabajos de construcción en cacarico soy el capataz esas bandidas gerudos rompieron el puente quiero arreglarlo pero todos mis carpinteros han desaparecido dijeron que trabajar de carpinteros era de lo peor y se fueron a la fortaleza grudo para convertirse en bandidos oye si vas a la fortaleza podrías averiguar que están haciendo mis carpinteros allí pues sí pero antes mira lo que te tengo esa sierra es mía pero pensé que la había dejado en casa con mi mujer bueno no importa con su mujer la herramienta de vigoron se rompió así que iba a ir a la ciudad goron para que me la arreglara llegas en el momento justo me devuelves la sierra pues sí siento mucho no poder recompensarte como te mereces pero toma eso de todos modos y nos da la espada goron rota cambiamos la sierra del furtivo por la espada goron rota llévasela a vigoron para que la arregle vigoron es un goron enorme enorme el más grande de todos que también no lo mostré en ningún momento pero lo vamos a ver muy pronto eso será en el siguiente episodio seguramente vamos a ir directamente a la montaña de la muerte y acabar el episodio allí y antes o más bien mientras llegamos allá voy a comentar algunas cositas que llegaron a esta parte del video comenten que pueden comentar pobre pobre rufián comenten pobre del rufián que se terminó convirtiendo seguramente en un estalcos comenten pobre del rufián si llegaron a esta parte y mientras tanto mientras vamos allá que bien podría tocar la canción del fuego pero no sé me da un poco más de pereza mejor aprovecho y comento algunas cositas respecto a a ver puedo brincar aquí dime que puedo brincar no puedo brincar porque no brinca estas partes no es que está muy alto o sea si brincó el rancho no brinca esto me pone en serio me decepciona si amiga pero bueno quería comentarle algunas cositas respecto al canal que no he estado teniendo mucho apoyo el apoyo que me gustaría sé que muchos llegaron aquí por minecraft y demás cositas pero como dije y voy a ser fiel a eso no voy a subir ya nada de minecraft voy a subir algo respecto a eso pero que sea sobre gameplay no ya no voy a subir nada de eso así que quiero pensar que por eso la gente se ha estado desuscribiendo al canal y eso lo digo porque en las estadísticas del canal mismo estos últimos días que he estado subiendo videos diarios lo cual se me hace más gracioso cuando he estado subiendo videos diarios prácticamente de ocarina del emulador de semu y de de mario kart de bread of the wild y otras cositas bueno he estado subiendo prácticamente puras cositas de nintendo ya me di cuenta y esto se laguea por lo mismo de que estoy grabando si no estoy grabando esto va normal no va lagueado pero grabando aquí si se laguea un poquito pero bueno vamos a tratar de pasar rápido y le sigo comentando que si no tiene mucho apoyo y en las en google analytics o bueno si las estadísticas del canal hay miren ya escrito el ag estos últimos días que he estado subiendo diario prácticamente este último mes en lugar de tener suscriptores me los están quitando y algunos dirán no es que youtube no está mal y que no sé qué y digo yo no es normal que si hay más como se llama hay más actividad en el canal por ende se supone que debería de haber más audiencia eso es lo que uno pensaría que será lo más lógico muchos comentan que por qué culpamos que por qué la gente culpa youtube y demás y de que está mal el feed y todas esas cositas pues sí realmente sí está mal si yo he estado subiendo esa roca casi me da he estado subiendo videos diario prácticamente y hay gente que sí lo ve y que lo comenta obviamente no es el mismo público que era antes cuando era mucho más activo y cuando era puramente minecraft casi en un mismo en el mismo día ya tenía 5000 reproducciones incluso más por video ahora no es el caso por lo mismo de que ya no estoy subiendo el mismo contenido pero bueno estoy subiendo lo que me gusta estoy feliz con eso y pues nada era comentar al respecto que muchos empiezan a comentarme de de por qué por qué tienes menos visitas ya no tienes apoyo y cosas así hay unos que lo comentan en en buen plan se nota luego luego y hay otros con afán como de de burlarse y pues bueno si les si se sienten bien el burlarse quiero pensar que es porque tienen muchos más visitas y muchos más suscriptores y si no pues les sugiero a toda esa gente que también no sé por qué me siguen si si me están criticando y si no les gusta lo que hago pues simplemente no no me siguen y punto pero ese es el el asunto que los que no les gusta lo que hago pues simplemente no me siguen y ya y los que si me siguen pues muchas gracias esos a los que más interés les pongo si se dan cuenta casi no comento respecto a las cosas negativas pero creo que era importante decirlo pero si la poquita que la poquita gente que me ve y que me está diciendo que le gusta lo que subo y que me apoyan pues con esos tengo y si en algún momento que mi meta llegará sin mil suscriptores y si puedo llegar pues está genial y si no pues también no pasa nada y bueno como pueden ver aquí continuaría la misión de la espada goron con este enorme vigoron se llama pero como podemos ver tiene un pequeño problemita pero no voy a hablar con él porque si no lo siguiente que debo de hacer es igual por tiempo y pues ahorita ya no quiero andar a las prisas así que terminaríamos en el siguiente episodio de conseguir la espada vamos a sacarla aquí a ver si se puede apreciar ahí está esto no es un buen lugar para usar esto tú no me dices que hacer quien quiera que me esté hablando supongo que es mi conciencia es para la miniatura papu ahí está así que nada nos vemos en el siguiente video espero que les haya gustado no olviden dejar su like su comentario y suscribirse si aún no lo están no es cierto me falta saludar a la gente que pensaron ya no nos va a saludar mentira vamos a revisar aquí rápidamente las últimas personas que han estado comentando y a ver aquí comentarios también voy a voy a leer también a los que han comentado de mario kart que también a muchos les gustó a ver venimos por aquí rápidamente lo estoy haciendo lo más rápido que puedo y bien saludos a muerte android play últimamente está comentando muy activo muchas gracias a fairnice pvp también por acá a saldai games a boom hack también por aquí gta san andrés mods y más a mister gamer youtube arturo de gamer que también comenta y me quiere apoyar a llegar a los 100.000 suscriptores muchas gracias arturo de gamer y cara de pacman muchas gracias josue o josuex algo así saludos que me dijo ahí que lo saludara o saludos fernando macario también saludos miguel ángel romero milán también suena el nombre saludos también muchas gracias saludos a benjamín mejía que también me decía que consiguiera la espada vigorón raúl adrián álvarez aguirre también saludos a ender youtube saludos sekirongames solidbasil 24774 también saludos a johnnynthegames saludos igualmente carlos zambrano igual ellos fueron los que comentaron el episodio 14 de esta nuestra serie cariño time arturo de gamer volvió a comentar muchas gracias apoyo fest por aquí muerte and replay también inc sans guy también por acá a kenny 567 ariux también por acá que dice me encantan esos ruiditos del video de la copa flor y a jose vicente que ya anda mucho más activo muchas gracias bro muchas gracias amigo por estar aquí y creo que me falta de la otra de el otro video a ver vamos a verlo rápidamente por acá vamos a ir directamente al video de la copa del primer de la primera copa de mario kart vamos a venir aquí a saludarlos también porque se lo merecen saludos a el striker striker 510 youtube que dice leonero es el mejor muchas gracias no soy el mejor pero me agrada que te guste lo que hago a xx gaming pro jose vicente también por aquí david vega brian o brian gamer 2001 a sequieron games también comento aquí gato letal joaquin games adrian amaro que también está por aquí saludos adrian de chris cr que era un suscriptor nuevo muchas gracias a carlos espinoza que me puso buen video y a antroniox12 dice oye oye que rico oye saludos muchas gracias a todos y ahora si nos vemos en un siguiente video hasta luego siempre saludo en estos videos de ocarina of time por si alguno se lo pregunta aunque los otros dos videos no creo que vaya a saludar ahorita ya saludé a varios así que nada nos vemos en un siguiente video hasta luego y